Cha-cha Entre el sol y la luna está tu corazón, cariño mío Volando, volando en el cielo dibujas tu nombre, tu nombre y el mío Todo parece un sueño cuando estás conmigo, cariño mío Necesito mal conciencia que amo y vivo, amo y vivo Este es un amor eterno, este es un amor ensayado Para toda la vida, para toda la vida Para toda la vida Para toda la vida Con un halla y me lo haya A ver, un poquito de pan más arriba. A ver, un poquito de pan más arriba. A ver, un poquito de pan más arriba. 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 Muchas, muchas, muchas gracias.